Hola que tal amigos, aquí en un video más para la Cueva del Ingeniebrio el día de hoy vamos a preparar un rico trago que vamos a hacer con jugo de naranja natural este es un tequila Sunrise, para eso necesitamos nuestro clásico vaso alto o highball necesitamos el jugo de naranja, nosotros vamos a utilizar dos naranjas naturales vamos a utilizar un exprimidor, nuestro cuchillo, vamos a ocupar hielo vamos a ocupar granadina, vamos a ocupar tequila y eso es todo, bueno en nuestros ya clásicos y conocidos picos dosificadores entonces lo primero que vamos a hacer es extraer el jugo de las naranjas para eso necesitamos partir nuestras naranjas y extraerles el jugo aquí en nuestro exprimidor ahorita lo estamos haciendo con jugo natural, esto se puede hacer con jugo de ese comercial que venden en el super que ya viene envasado pero pues yo les recomiendo que utilicen mejor jugo natural si es que no están muy apresurados de tiempo, lo están haciendo para ustedes les recomendamos pues jugo natural, ya que si tienen una fiesta un poco grande pues si es mejor que compren el jugo embotellado pues nada más es para darle celeridad al proceso de estar preparando unos tragos en este caso como nosotros tenemos aquí todo el tiempo del mundo lo vamos a hacer con jugo natural muy bien, ya tenemos acá nuestro jugo natural ahora que sigue a nuestro vaso le vamos a agregar hielo ahí está, ya tiene hielo ahora lo que vamos a hacer es poner nuestro tequila ahorita no vamos a ocupar nuestro jigger nada más le vamos a contar la forma en que generalmente lo hacemos cuando no tenemos nuestros medidores, verdad entonces vamos a tratar de ponerle 11 y media más o menos contando 5 segundos y medio, 6 segundos ahí está luego lo que vamos a hacer es rellenar nuestro vaso con jugo de naranja ya está y ahora le vamos a agregar la granadina vamos a destapar nuestra granadina y le vamos a poner su piquito dosificador para que no se nos salga en exceso esta como es un poco densa si le cuesta un poquito para salir a través del pico pero es mejor así para que no nos vayamos a pasar de granadina y quede demasiado dulce nuestra bebida o este demasiado roja entonces vean nada más es un poquito apenas para que agarre color ahí está y ya tenemos un rico y delicioso tequila sunrise pues así es amigos espero que lo preparen, que lo disfruten es muy rica esta bebida y pues salud acá nos vemos que no nos vemos que no nos vemos enloop vamos